No cabe duda que Jesús en mi vida Es mucho más importante que todo Que las cosas de la vida, que la fama y el dinero Y que las cosas más bonitas del mundo Puesto los ojos en Cristo yo voy Él me ha llamado para dar testimonio Es Jesús lo más hermoso que mi vida encontró Solo a Él le debo mi adoración Que me falte todo, todo, todo en la vida Pero jamás el amor de Jesús Porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi salvador No cabe duda que sin ti no soy nada Porque tú eres la razón de mi vida Si tú no vas conmigo Dios, tú eres todo para mí No cabe duda que Jesús en mi vida Es mucho más importante que todo Que las cosas de la vida, que la fama y el dinero Y que las cosas más bonitas del mundo Puesto los ojos en Cristo yo voy Él me ha llamado para dar testimonio Es Jesús lo más bonitas del mundo Es Jesús lo más hermoso que mi vida encontró Solo a Él le debo mi adoración Que me falte todo, todo, todo en la vida Pero jamás el amor de Jesús Porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi salvador No cabe duda que sin ti no soy nada Porque tú eres la razón de mi vida Si tú no vas conmigo Dios, tú eres todo para mí No cabe duda que sin ti no soy nada No cabe duda que sin ti no soy nada No cabe duda que sin ti no soy nada